A ver, ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, el Chepis. Lamento no haber podido ir a la reunión de bloggers y este pequeño video lo estoy haciendo desde México, pero es para agradecer también a los premios que recibí tan fantásticamente por el blogitzer, especialmente ese premio compartido con Laura y el otro por el mejor corto. Entonces no se me ocurrió otra mejor forma de agradecerles que fue en un video diciendo muchas gracias, dragón, lamento mucho no haber podido asistir a la reunión, y bueno, ya nos estamos viendo pronto, ojalá cuando regrese a Lima en una nueva reunión. Prometo no ser tan falla. Un saludo muy fuerte a todos los seguidores. Seguidores, digo, pues ya me creo ganador del Oscar. Ya pues, nos vemos pronto, si es que nos vemos, y si no, ya pues ya me vieron, ¿no? Un abrazo fuerte. Chau.